Bienvenidos a nuestro canal de YouTube donde ofrecemos información valiosa sobre servicios contables para inversionistas inmobiliarios en Estados Unidos. El objetivo de este video es proporcionar una guía completa sobre los procesos que un CPA o contador público autorizado debe cumplir para satisfacer las necesidades de los inversionistas inmobiliarios. Destacamos la importancia de contar con un CPA especializado en inversiones inmobiliarias para así garantizar el cumplimiento normativo y maximizar los beneficios fiscales. Muy buenas tardes Fulton. Gracias por atender a esta rueda de preguntas. Comenzamos con la primera pregunta. ¿Qué es un CPA y por qué es importante para los inversionistas inmobiliarios? Un CPA es un contador público autorizado. En inglés es un certified public accountant. A diferencia de muchos otros contadores que hay en los Estados Unidos que no tienen licencia y que se hacen llamar contadores, el certified public accountant, el contador público certificado, tiene que pasar por un sin número de exámenes y para obtener su licencia en los Estados Unidos. Entonces, ¿cuál es el beneficio de esto? El beneficio es la protección que el público obtiene. Así como cuando el público va donde un médico, el médico tiene una licencia, nadie se haría tratar por un médico que no tenga licencia en los Estados Unidos. Los Estados Unidos, aparte de los estudios, necesitan una licencia, lo que se llama el board, la barra de médicos, la barra de abogados, la barra de contadores. Entonces, la certificación de contador público autorizado es para la protección del público. El público necesita la protección para poder ejercer el mayor nivel de profesionalismo y poder responder y solucionar el problema que el cliente tenga en este caso de impuesto de impuestos o de contabilidad o de auditoría o de un litigio con el Departamento de Rentas Interes. Entonces, esa es la gran diferencia que el contador público autorizado toma sus estudios en los Estados Unidos, luego hace unas exámenes, cuatro exámenes y saca su licencia para que el público tenga su protección. En caso específico del público de actividades inmobiliarias, es un nicho muy que necesita mucha, se necesita mucha experiencia y quien no tiene la calificación de ser un CPA ni la experiencia de haber ejercido con clientes, tanto grandes, pequeños o medianos, no va a poder resolver el problema del cliente. Y si se lo resuelve, lo hace de manera insatisfactoria. Y nosotros hemos tenido casos de clientes que vienen de otros contadores que no son CPA con problemas en sus libros contables y problemas en sus impuestos. Entonces, o en su caso, en su defecto, han sido auditados por el IAE. Entonces, nosotros atendemos las auditorías que tienen con el Departamento de Rentas Internas y resolver los problemas que el cliente tiene. Entonces, esa función específica que debe tener en la cual todo inversionista de asuntos inmobiliarios, de propiedades, todas propiedades para rentar y para invertir, necesita tener como mínimo para que satisfaga todas las necesidades respecto a los impuestos y a la contabilidad. Muy claro queda. La segunda pregunta es, ¿cuáles son los procesos clave que un CPA debe cumplir para los inversionistas inmobiliarios en Estados Unidos? Ok. Primeramente, como dije hace un momento, debe tener la experiencia. Es decir, debe ser, debe tener experiencia tanto, no en un tipo específico. Bueno, hay contadores que se especializan en un tipo específico, digamos, inversionistas que tengan un número X de propiedades. Pero el mercado de real estate, el mercado inmobiliario, tiene un ciclo. El inversionista empieza con una propiedad, dos propiedades y conforme pasa el tiempo va asumiendo más propiedades. Entonces, el cliente atraviesa un ciclo ascendente de administración e inversión de propiedades. Conforme crea respecto al número de deducciones que debe tomar, se incrementa. ¿Por qué se incrementan las ganancias que el cliente tiene por los arriendos que recibe? Entonces, mientras más grande es el portafolio, mayor es la necesidad que el cliente tiene de un asesor con experiencia para poder reducir en lo mínimo posible que expresa la ley en los Estados Unidos, el código de rentas internas, al mínimo posible su carga impositiva en los Estados Unidos. Como principal requisito es ese tipo de experiencia profunda en todo lo que tiene que ver con los asuntos inmobiliarios. La otra parte que tiene que ver es con todo lo que con todo lo que es la parte contable, que es el antecedente de toda la parte impositiva. Una administración de las propiedades en términos contables para poder tener organizado todos los gastos, los ingresos y los gastos al final del año es algo primordial que el contador debe ofrecer al mediano inversionista, al gran inversionista o aún al pequeño inversionista. Nosotros tenemos clientes que son recurrentes, es decir, nos consultan y tienen una una afiliación con nosotros en base mensual donde ellos tienen un número mediano de propiedades o están o recién o empiezan en su inversión pero están consultando con nosotros vía texto, vía llamadas, vía email de acuerdo a la emergencia que tengan. Entonces no es solamente la experiencia que el contador se necesita sino cómo esa experiencia le permite al inversionista beneficiarse y disminuir la carga impositiva. La otra parte es todo lo que son la experiencia en los sistemas que funcionan tanto para la parte contable como la parte impositiva y que estos sistemas beneficien al cliente para poder administrar tanto a nivel contable las propiedades como a nivel de impuestos a nivel fiscal el reporte de estas propiedades. Entendido. Ahora para la tercera pregunta ¿Cómo puede un CPA ayudar en la estructuración de inversiones inmobiliarias? Hace un momento referimos acerca del ciclo que todo inversionista inmobiliario atraviesa, ir desde pequeño inversionista, mediano inversionista y luego tener un número de propiedades en su portafolio. La primera, la primera, es decir, la prioridad o el primer paso es la asesoría que un CPA le puede ofrecer en términos de la elección del vehículo corporativo. Por ejemplo, los inversionistas extranjeros cuando eligen una LLC para administrar una propiedad y hay varios miembros en la LLC, esta propiedad, este reporte a nivel impositivo va a significar, por ejemplo, que la LLC le retenga un determinado porcentaje de aquellas ganancias que tenga el inversionista. Entonces, todo depende de la estructura corporativa que el inversionista elija. Cuando hay varios inversionistas en una, en una compañía, en una LLC y son extranjeros, las regulaciones para ellos son diferentes para los que son los inversionistas domésticos. Y eso es lo que se debe explicar, eso se le debe explicar al inversionista extranjero antes de que proceda a hacer la inversión. Otros casos, por ejemplo, cuando el inversionista extranjero o aún el inversionista doméstico en los Estados Unidos, por lo que escucha en la, en, por lo que lee en la internet o en la internet o en algún webinar, dice, en un seminario online, escucha y dice, voy a abrir una LLC en Delaware, pero la propiedad está en Florida o la propiedad está en Texas. Eso es incorrecto. Porque todo lo que se escuche, si abre tu corporación en Delaware porque no tienes impuestos así, lo que no saben es que a nivel general, las, si ellos registran su compañía en Delaware y van a comprar una propiedad en Massachusetts, van a tener que registrar también su compañía en Massachusetts. O sea, no tiene sentido, nosotros hemos tenido clientes que tienen una compañía en Delaware y una compañía en Florida. No tiene sentido, ¿sí? Hay doble gasto y doble reporte. ¿Qué hago con, si la propiedad está en Texas, está en Massachusetts? ¿Qué hago yo con una compañía en otro estado? Y eso es lo que no se dice. El CPA debe guiar no solamente con la estructura corporativa, sino también con, con la geografía, con la ubicación donde debe estar esa compañía abierta si yo voy a invertir en una propiedad en ese estado. Lo normal es que yo compre una, abra una compañía en el lugar donde yo voy a tener, comprar la propiedad. Entonces, esa es algo fundamental que a, que es el inicio de la inversión. Una vez que yo tengo decidida la estructura corporativa, para el caso, por ejemplo, de inversionistas extranjeros o domésticos que tienen una LLC, que ese es el otro caso, tienen una LLC, una compañía de responsabilidad limitada, limita la liability company, y ellos, de un miembro, ellos son el único dueño, esa compañía no tiene la protección de las cortes para limitar la, el, el, para proteger al inversionista de cualquier demanda por, por efectos del, 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 del arriendo de la propiedad, así como tampoco no tienen protección respecto a la IRS, porque la IRS la considera una compañía que no, que no representa compañía, sino que es la persona la que la representa. Eso no se sabe tampoco. Eso son otras de las cosas que el, el CPA, el contador público, debe explicarle al inversionista cuando recién está iniciando. Estas son las cosas que nosotros les explicamos a los clientes o a las, o a los, o a las personas que vienen a consultar con nosotros, sea en persona, o sea, en este tipo de, 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 de eventos, cuando hacemos, eh, llamadas, o no, o, o, o pactamos una conferencia en, por aquí, por este medio, muchos no tienen esa, esa consideración, no, no tienen conocimiento de que una compañía LLC no les, no les brinda la protección, la separación, la limitación de la inversión, y en caso de que hay una demanda en esta compañía, algo pasa en la casa, demandan al dueño de la propiedad, un accidente en la casa, supongamos, hay, eh, yo he escuchado, hay una, viene a arreglar una persona, un contratista, que no tiene licencia, aquí eso es común en los estados, y la persona se cae, demandan al dueño de la casa, porque dice la, la, la escalera, o, o algo en el techo, o de donde fuera, yo me caí por eso, porque la casa está mal, demandan al dueño, el dueño que no tiene la protección suficiente, la póliza de seguro no le alcanza, y él es el único dueño de la propiedad, y la tienen una LLC, la corte no va a reconocer que el dueño tiene una LLC, porque es de un solo, es de un miembro, no lo va a reconocer, entonces, la corte se va contra el dueño, si la, el seguro no es suficiente para pagarle a esa persona, digamos que pierde un, un ojo, digamos que pierde un miembro, muchas las cosas se ponen graves, entonces, si no le es suficiente la póliza de seguro que ese dueño de casa tiene, se van en contra de los demás activos, son, son cosas que no se saben, creen que ya con abrir una compañía de LLC yo estoy protegido, no, no hay protección, si mi LLC no tiene al menos dos personas, todos esos detalles son los que nosotros le damos al inversionista para que esté plenamente informado, que no, que no debe creer, o no debe soportar, no debe apoyarse, no debe apoyar su inversión en el conocimiento que Google, o cualquiera de estos, cualquiera de estos websites que dan consejo acerca de inversiones. Entendido, para nuestra cuarta pregunta, te preguntaría, ¿qué papel desempeña un CPA en la presentación de impuestos para inversionistas inmobiliarios? Bueno, es básicamente la experiencia puesta al servicio del inversionista para que esa experiencia se torne un beneficio para reducir los, los impuestos que tiene que pagar dentro de lo que la ley permite. Por ejemplo, esto tiene que ver con lo que se llaman lo, las deducciones, como las depreciaciones, las amortizaciones y todos los demás gastos que se incurran. Entonces, cuando nosotros recibimos un cliente nuevo, lo primero que nosotros hacemos es revisar en sus impuestos si los años anteriores le han sido deducidos en todo lo que ofrece la ley inversión. En aquellos gastos, por ejemplo, como la depreciación. En varios casos, no en todos, pero en varios casos hemos encontrado que no se toma la depreciación. Y al no tomar la depreciación, se le está poniendo una carga más alta al inversionista de lo que debería tomar. Entonces, eso es por un lado respecto a las deducciones. El otro, lo otro que es fundamental, y esto hemos recibido buenas referencias sobre los clientes, es que el CPA nunca se va a arriesgar a tomar deducciones más allá o deducciones más altas que lo que permite la ley. Como nosotros tenemos una responsabilidad con el público, de proteger al público. Esa es nuestra obligación. Así como el doctor protege a sus pacientes con la experiencia y con los estudios que tiene, el abogado, el ingeniero, imagínense si en la casa se viene abajo porque no tiene los conocimientos, el arquitecto con sus planos. Y en los Estados Unidos todos los profesionales, todos los que ejercemos como profesionales, obligadamente deben tener una licencia. Entonces, la segunda parte que yo decía es la protección que se le ofrece para que no sea sujeto de una auditoría de parte del Departamento de Rentas Internas. Realmente para que tengan una idea. Lo más reciente, el día sábado, una buena cliente, no, me llama, el sábado era seis de la tarde, estaba aterrada, recibió una carta del IRS. Estaba aterrada, por favor, llámame, por favor, llámame, por favor, llámame. Yo terminé de mando, yo nunca tomo, nunca tomo llamadas los sábados, pero ya, ya estaba, estaba aterrorizada. Cuando yo le digo, bueno, envíame copia de la carta para verla, y ella me la envió, lo que ella tenía que pagar era 135 dólares que el IRS le estaba, le estaba pidiendo que, que aparte de los impuestos que ella había pagado, que, que pague. Pero yo estaba tan aterrada que ella pensaba que eran 11 mil dólares. Entonces, yo le digo, no hay forma que te cobren 11 mil dólares porque nosotros ya pagamos en los impuestos. Entonces, todas estas, todas, y, y, ¿cuál es, cuál es el beneficio ahí? Que el fin de semana fue tranquilo para ella. Porque cuando llega una carta del IRS, la gente un poco más, se pone muy emocional y se, se entra en pánico. Porque si el IRS los audita, pueden secuestrarle las cuentas del banco y pueden, y pueden ponerle también un gravamen sobre el sueldo del 10%. Aquí es mejor de ver una tarjeta de crédito porque uno se va a la bancarrota que de ver el IRS porque esas cuentas nunca prescriben. Entonces, es mejor, es mejor, a menos que uno esté quebrado, así, uno no tenga nada, cero, está quebrado, no tenga ingresos, el IRS te pone a prueba por 10 años y perfecto, tú no pagas, ya, no hay forma, pero tiene que tener 10 años de cero ingresos, cero. Entonces, todas estas, todas estas cosas. Otro ejemplo, un cliente, es decir, imagínese la paz con la que ese cliente durmió el resto, el sábado y el domingo, ¿no? No, 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 nos dijo, no te preocupes, te voy a enviar un cheque por tanto. Ah, perfecto, muchas gracias. Está bien. Entonces, ese tipo de servicios que nos dan la experiencia y sobre todo el servicio, darle al cliente, es lo que, es la diferencia que nos hace. Otro tipo, otro ejemplo, y este es para uno de los clientes más grandes que tenemos, este es una operación de real estate, de inmobiliaria, que tiene inversionistas extranjeros, algo muy sofisticado, con este cliente nosotros hacemos conferencias con inversionistas extranjeros, algo bastante sofisticado. El cliente me llama un día muy en pánico, Fulton, ¿qué pasó? Me dice, no, a un amigo mío lo están auditando porque él está reclamando las millas, en este tono. Yo le digo, ¿tú has puesto las millas? Yo le digo, no, yo nunca he reclamado millas en tu reporte, porque yo sé que si yo las reclamo te van a auditar, por eso nunca lo he hecho. Al amigo lo auditan y a él no, son los, son socios en la misma compañía. Al amigo lo auditan, al socio lo auditan, a él no, deberían auditarlos a los dos, porque cuando auditan una compañía, auditan a los dos socios. A él no lo auditaron, porque nosotros somos muy conservadores. Tenemos el cuidado de no extralimitarnos en las deducciones, porque sabemos que el IRS mañana va a llevarles una carta y le va a decir, tú me debes 10 mil dólares y vas a tener que pagar. Esas son las cosas que la experiencia, primero la certificación de CPA, la experiencia en asuntos inmobiliarios de inversión, es lo que permite poner al servicio del cliente. Tanto, antes de la auditoría, antes de que llegue una carta, él estaba en pánico porque le llegó al compañero, al partner, al socio, le llegó una carta y él estaba en pánico. No me llega a mí, es decir, ¿cómo yo voy a estar en pánico si la carta no es para mí? Es decir, no es lógico, ¿no? Pero él estaba en pánico. Bueno, nunca le ha llegado una carta y nunca le va a llegar, porque nosotros somos muy, muy conservadores. Y esa es una de las cosas que preferimos. Decirle al cliente, esa no es nuestra posición, yo no la voy a tomar. Y si tú la tomas, es tu última responsabilidad. Si mañana envía una carta, no es nuestra responsabilidad. Nosotros te vamos a defender, porque sabemos cómo defender al cliente. Pero no es nuestra responsabilidad. Nosotros no hacemos eso. El cliente normalmente decide que no, duerme tranquilo, nunca le llega una carta. Y si le llega una carta, es por 135 dólares, no por 11.350 dólares. Esa es la diferencia entre un CPA con experiencia y con licencia, que a otros contadores no le pueden dar. Perfecto, Fulton. Para la quinta pregunta, ¿cómo puede un CPA ayudar en la gestión de riesgos y cumplimiento normativo? Es lo que hablábamos hace un momento. El riesgo que toma un inversionista al pedir o al aplicar deducciones más allá de lo que está permitido por el IRS. Solo para que tengan una idea. En el IRS no hay nadie revisando tu reporte. No hay una persona que lo coge, lo revisó, eso no existe aquí en Estados Unidos. El IRS, la base de datos del IRS se alimenta respecto a todos los reportes de ese nicho específico, en este caso de Real Estate. Entonces, hay porcentajes que con todos los reportes que recibe de años anteriores, el IRS ya tiene un porcentaje de ese tipo. Supongamos, depreciación, hay un porcentaje. El seguro, los seguros de la casa, hay un porcentaje. Todo lo que son reparaciones y mantenimiento, hay un porcentaje. Entonces, si el reporte de impuestos, si los gastos, ese reporte de impuestos van por encima de ese porcentaje, no hay nadie revisando el reporte. El sistema genera una carta diciendo, nuestros, nuestras indicaciones, nuestros, nuestros índices son estos, su reporte tiene esta, este detalle. Por favor, envíenos los soportes que usted tenga. Y ahí es cuando viene el problema, porque mucha gente reclama deducciones sin reportes, sin soportes, perdón, sin facturas. Ese fue el caso de un cliente que vino a nosotros. Él había hecho, él había hecho deducciones. La auditora le dice, permítame todos los recibos por todo, por los tres últimos años. Él nunca los pudo, nunca los pudo probar. Entonces, nos contrató para que nosotros le hagamos una defensa. A la final, la auditoría, la auditora, era una rusa, la auditora del Departamento de Rentas Internas, ella aceptó ciertos gastos, otros gastos, no lo aceptó. El cliente se quedó con una deuda, eso es inevitable. Y se hizo un plan de pagos. Entonces, ese proceso de riesgo es lo que nosotros evitamos. Así como en los Estados Unidos es normal que una casa tenga seguro, sobre todo en Florida y en California, por los terremotos. Y aquí, ahora, por ejemplo, en Hawái, con todos estos incendios que hubo, ese es un nuevo riesgo. Florida es el huracán. Entonces, esos son riesgos. Pero el riesgo a nivel impositivo es la posibilidad o la realidad que el cliente, que la persona, que el contribuyente tome una posición que va más allá de lo permitido por el Departamento de Rentas Internas y se perjudique con una auditoría que luego tenga que pagar más de lo que no debió pagar. Perfecto. Y para nuestra última pregunta es, ¿cuál es el valor añadido de trabajar con un CPA especializado en inversiones inmobiliarias? Sí, nosotros hacemos un resumen de todo lo que estamos conversando, es la paz mental. Porque en última instancia, lo que la persona necesita es acostarse sin la preocupación en su mente que mañana puede tener una, ni llamadas ni visitas, puede recibir una carta del Departamento de Rentas Internas diciendo que necesitan una revisión de su reporte. Entonces, el valor añadido es, en el momento del reporte, la paz interna, la paz mental de que no se va a recibir una carta y mientras, y antes de que se, antes de que se realice el reporte, el respaldo del CPA que va a estar y va a responder las consultas que él tenga respecto a la inversión durante todo el año que se mantenga con el CPA. Porque a veces no tenemos opción, sino que nos respondan la pregunta en el momento en que se necesita. Y esa es una cosa que nosotros ofrecemos a nuestros clientes que tienen una suscripción mensual con nosotros. Ellos gozan de todos estos beneficios que nosotros hemos mencionado en este, en este video, con el único objetivo de que cuando ellos se acuestan pueden tener la certeza de que la inversión que ellos tienen está dentro de las regulaciones fiscales por un lado y por otro, no se va a tomar, no hay el riesgo de que la IARES aparezca mañana con una carta. Perfecto, Fulton. Muchas gracias por responder a nuestras preguntas. Ahora nos gustaría destacar, como lo has hecho tú, la importancia de contar con un CPA especializado para inversionistas inmobiliarios en Estados Unidos. E invitamos a los espectadores interesados a ponerse en contacto para así obtener más información y explorar cómo nuestros servicios contables pueden beneficiar sus inversiones inmobiliarias. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Listo.